¿Y con un broker? Bueno, ¿y qué te parece? No es para tanto, ¿no? Hombre, pinta de broker tienes. ¿Un broker qué hace? Hombre, pues el papel fundamental de un broker es poner en contacto vendedores y compradores. ¿Tú crees que los brokers hoy día tenéis mala fama? Está mal visto, la gente está hablando mal del sector financiero y en parte pues tienen razón. Aquí delante de Wall Street, no sé, me está entrando como una euforia, unos calores financieros. Me está acalorando, como. Me estoy acalorando, de verdad, me voy a quitar la camisa. ¡Viva los pobres del mundo! Se puede ir así, ¿no? Por supuesto, sí, como tú quieras. No pasa nada. Absolutamente. Esto es América. Esto es América. ¿A los brokers os ha afectado la crisis? Desde luego, mucho. ¿Tú conoces a brokers en paro que se hayan quedado sin trabajo? Sí, a muchos. ¿Y hay ayudas del gobierno para los brokers que se han quedado en el paro? ¿Ayudas para pagar la guardería? ¿Ayudas para comprar en Tiffany's? Aparte del paro, no. ¿Aparte del paro, nada más? ¿Para qué queréis más? Para qué queréis más, efectivamente, sí. ¿Y aquí cómo vivís todo eso? Porque en España pensábamos que se jodan, ¿sabes? Hombre, pues yo creo que cuando quebró Liman, pues nadie pensaba que el efecto dominó iba a ser tan grande y que iba a haber un riesgo de sistema como el que hubo. ¿Os cagasteis un poquito? Efectivamente, sí. ¿Se tambaleó el capitalismo en ese momento? Sí. ¿Tú crees que algún día alguien vendrá a visitar Wall Street como si fuese algo del pasado? ¿Visitas turísticas a las ruinas de Wall Street? Hombre, la verdad es que no soy mago ni adivino y no sé si eso va a ocurrir. Yo creo que no, espero que no, pero es posible. Pero así, amable, ¿no? Move, 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 move. ¿My car? Yes, my car. My credit card. No, yo, yo, yo. Ah, ok. Como estamos en Wall Street, igual esta es la que sirve. This one, la sexta. La sexta. Hostia, ¿a qué se está moviendo esto? Move, move de circle. Ok, ok, ok. Here is possible, here. Here. Canine team.